Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz se mostró insatisfecho pese a la victoria de Toluca. Ignacio Ambriz no está satisfecho, pese a que los Diablos Rojos del Toluca sumaron su tercera victoria de la apertura 2022 y se mantienen peleando la cima de la clasificación general. El estratega insistió en su discurso desde la fecha 1. Creo que satisfechos los entrenadores nunca nos vamos. El otro día se nos complicó más de lo que esperábamos con 10. Hoy teníamos la obligación de salir a proponer, de jugar bien al fútbol, de sacar el resultado que nos permita otra vez agradar a la gente, que hoy se va contenta a casa y creo que cada vez van a ser más sufridos, los últimos minutos bien peleados y enfrente hay un rival con mucho oficio. Y también creo que hoy supimos meter ese tercer gol que nos hubiera dado más tranquilidad. Ambriz explicó también que con la intensidad que se jugó el partido de hoy, más adelante será fundamental mantener sanos a sus jugadores, esto con el objetivo de seguir sumando puntos. Tienes que cuidar a la gente y reitero, nunca te vas contento, nosotros siempre estamos insatisfechos, siempre quieres que tu equipo mejore, siempre vas a corregir, es mejor hacerlo ganando. El martes vamos a jugar otra vez, luego el viernes con Juárez, añadió en conferencia. Por otro lado, esto fue lo que opinó Ignacio Ambriz sobre el mal momento de sus delanteros. Los Diablos Rojos del Toluca son uno de los equipos que mejor ha comenzado la apertura 2022, a pesar de que sus dos delanteros no viven un buen momento. Camilo Zambetso y Carlos González son los dos principales delanteros del cuadro escarlata, pero durante estas cuatro temporadas no han podido brillar como se les espera. En conferencia de prensa tras el término del partido contra Santos, le preguntaron a Ignacio Ambriz si estaba desesperado por el mal momento de sus atacantes, a lo que el técnico choricero comentó que está tranquilo. Ignacio Ambriz no está preocupado por la falta de goles de sus delanteros, mientras los demás hagan goles, estamos tranquilos. Es bien cierto que ellos son una parte importante, pero me quedo tranquilo. A la cuarta jornada no me puedo desesperar de que los centros delanteros no estén tan contundentes como otras veces, dijo el técnico choricero. Por último, Toluca sigue mejorando, nombrando a un histórico del club como director de fuerzas básicas. Los Diablos Rojos del Toluca no son un equipo que se caracterice mucho por sacar grandes jugadores de su cantera, y es por eso han renovado al director de fuerzas básicas. Durante un par de temporadas, el puesto de director de las inferiores era Carlos Adrián Morales, pero tras no hacer un buen trabajo, decidieron moverlo de su cargo y dárselo a Israel López. López es un hombre histórico para la institución choricera, pues obtuvo tres títulos de liga en dos etapas diferentes vistiendo la camiseta choricera. La razón por la que en Toluca decidieron darle el cargo de director a Israel López fue para que sus jóvenes tengan más desarrollo y proyección a futuro.